¡Se presenta Fase Estatal de Olimpiada! Impartirá Melody Ramírez Clínica para Mujeres de Atletas. Celebran en Córdoba Final Four de Volleyball Nacional. Halcones UV debuta en casa ante Sentinelas en Onefa. Veracruz a romper la mala racha ante Atlas. La información deportiva tiene un solo sitio. Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche.